Es que les da miedo que la toquen. Y después se puede soltar. Se puede soltar. Ella se subió. Ya se subió. Ya le tomaron más do ña foto. De las rañitas de Sola. ¡Hola! ¿Eres pascuro? ¡Eres pascuro! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Ha estado grabando! ¡No! 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 ¡Ve loca! ¡Aaah! ¡Y yo aquí! ¡Me abormito! ¡Y yo! ¡No! ¡Ve, pues, ya, está! ¡No! ¡No! ¡Está tranquila! ¡Está! 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 ¡Pudió! ¡Ay, que amendo! ¡Ve, yo me quiero! ¡Aaah! ¡Tonta! ¡Ya le tiran los ojos a ella! ¡Muop! ¡No, no! ¡Muop! 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 ¡Quítate! ¡Me voy a acostumbrar! ¡Muop! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pero pude él después come! ¡Saltan! ¡Saltan de ahí! ¡Anda, me comodan! suben la silla de la cariota. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Dónde está usted? No. ¿Cómo acabaste? ¡Alentina! ¡Alentina! Sí, ella cogió este palo y pisó aquí, ya. Joder! Él te hace falta gallina, no vayas a llorar después, ya subo llorar. No, ya subió. Dale, te toca. Pero yo ya me quiero. Segunda, segunda. Estoy quemando el ensayo. A ver si tienes que ir a mi, que ya tengo que ir a mi. ¡No, hombre! De una vez, le coges el palo de allá. ¡Sí! Dale. No, porque ya brilló la tuvieron. No, porque no puede subir. ¡Ese, pequeño, pequeño! Cómase el palo de allá. Cómase el palo. ¡No, mejor no me subo! ¡No, no! ¡Subiste, madre! ¡Vale, subiste! ¡Vale! ¡Subiste! ¡Valentina, subiste! ¡Vale! ¡Eso ya se subió por aquí! ¡Se subió! ¡Vale! ¡Ya prendiste! ¡Ya jude! ¡No jude! ¡Jude, madre! ¡Jude! 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 ¡Vale! ¡Se subió! ¡Jude! 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 ¡Pasar la mano! ¡Jude! 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 ¡Ay, que no hay! ¡No se que me hagan! ¡Ahí se cae! ¡Ay, Dios mí me! ¡Jude! ¡Sale! ¡Anda para allá! ¡Me doy la mano! ¡Ya ves! ¡Ya! ¡Ahora te vas a allá!